¡Vamos! ¡Vuelve! 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 ¡Vual! ¡Vuelve! 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 La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta 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 La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la vuelta La vuelta, la vuelta, la occurs Yo con mi recontra temprano, al mediodía Pasaron las rebochas para acá, mirá Uh, coronaste con eso Yo lo único que tengo es eso La tiré re triste, corte de verdad Ya re Desayuno y día Mucho está deep Un rey Un rey Sonido y día ¡Ven! 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 ¡Ven Salva, muy bien. 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 ¿Pueden acomodar y que termine temprano? ¿Pueden acomodar y que termine temprano? ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar y que termine temprano? ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar y que termine temprano? 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 ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar? ¿Pueden acomodar y que termine temprano? ¿Pueden acomodar? No hay nada, a ver... ¿Qué quiere? ¡No! ¡No raso! ¡No raso! ¡Dale, golpe! ¡Dale, corre! ¡Dale! ¡Mechera! ¡Dale! ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué hinchas esto! ¡Aquí me ha cambiado, boludo! ¡Turco! 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 ¡Solo Kiki! ¡Solo Kiki! ¡Fuera! 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 ¿Directo? ¡Feliz! ¡Dónde está el último! ¿Baila esto? Si... Tiene que dar... Lo que pasa es que era indirecto ¡Fuera! 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 ¿No? Eso se va a decir tipo cuando venga... ¡Fuera! 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 ¡Bien, Franco! ¡Sacala! ¡Bien, bien! ¡No entraba! ¡Mate, Pablo! ¡No! ¡Toti! ¡No acabe! ¡Sube, y vos Turco! ¡Abre el medio, Turco! ¡Apateo! ¡Apateo! ¡No! ¡Pará, Turco! ¿Qué hace, borrudo? No lo toqué, eh. ¿Me tocó o no lo tocó? No sé, amigo. Imparcial. ¿Por qué decís que está viendo el partido? No puedo opinar, amigo. Soy el chico que filma. Si yo opino puedo generar una discordia. Puedo generar una discordia, si yo opino. Sucias, hijo, el uniforme. Sucias. Me falta el otro primero, juez. ¡Ay, pa'o! ¡No, no, 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 no. Pasá, pasá, pasá. Pasá, pasá. ¡V cinzas! ¡Voy aquí, no, 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 no! ¡Vale! 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 ¡Corree completo! ¡Pack! ¡Ven! 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 ¡Ahí! 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 ¿Para la tercera se emplea, boludo? Sí, boludo. Tranquilo, estemos. ¡Vanía, puyote! ¡Puesoda! ¡Puesoda! Tranquilo, tranquilo. ¡Abrí! 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 ¡Eh! 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 ¡Abrí la espalda! ¡Eh! 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 ¡Gracias! ¡Arco! 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 ¡Despacito, despacito! Domingo de la Nación Recontra Marflá ¿Viste la jornada que tiene cuatro horas? No ¿Viste? ¡Viste! 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 ¡Va un picón, te abrí! ¡Va un picón, te abrí! ¡Va un picón, te abrí! ¡Va, va, va! ¿Está fresco? Se ha puesto fresco ¡Va, Teo! ¡No quiere el negro! ¡Negro, juega! ¡Negro! ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Gracias! 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 ¡Mateo! ¡Dame otra! ¡Por favor! ¡Gracias! 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 ¡Por fuera! ¡Santi! ¡Feliz! ¡Bombas, bombas! ¡Ey, niggas! ¡Eh, eh! ¡Valvin! ¡Arto, arto! ¡Solón! ¡Te va, Tiago! ¡Uy! ¡Uy! ¡Viva, tiago! ¡Túrko! ¡Túrko! ¡Jolhú! ¡Túrko! ¡ PACUcar, ***! ¡Unavají! ¡No, ¡ prayingé! ¡On va a engineering! ¡ uploading curly hands ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Venga! 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 ¡Vamos! ¡Vamos!